Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la luz, horario, en lo que ustedes me estén viendo. Yo soy Sorla15, que qué, 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 huevos putos todos. Que en serio, me escuché, ¿verdad? Pero bueno, ni al caso. Señores, hace un tiempo hice el unboxing de una funda. Una funda para esta iPad, bueno, para cualquier iPad, pero era para esta, porque la monté aquí. Y mi amigo Vic, que está apareciendo aquí en pantalla, su Twitter y su rostro, que es un gran amigo, me dijo, Sorla15, quiero esa funda, me gustó esa funda, por favor, ¿qué pedo? ¿Cómo la hacemos? Entonces le dije a los cuads estos de Teamwork, que me trajeran una funda, que qué, 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 qué muy bonita, muy coqueta. Y así es, esta funda, acá estilo retro de Reino Unido, la bandera de Reino Unido, pues bueno, es tal cual. Es una fundita, muy loca. Aquí está Vic, tu funda, ya sabes, tú y yo, uno mismo, wow, wow, cuando regreses del mundial, porque pues está en el mundial el señor Vic, de hecho, ahí está. Aquí está la funda para Vic, es una funda bastante chida, les repito, es para iPad Mini, aquí tienes la opción de cámara, deja descubierto el lado del volumen, la parte de abajo deja descubierto también lo que es el conector y la bocina, y claro, la protege en la parte de encima, deja descubierto para los botones de power up, power on, el micrófono y obviamente el conector jack. Simplemente, pues, se puede poner en varias posiciones, como la, como la estamos viendo aquí en pantalla, la puedes poner en varias y múltiples posiciones y claro, pues también la puedes manejar de ciertas maneras. Está muy, muy, muy chida la funda, bastante loca. El precio, señores, nada más y nada menos, así es que agárrense. 99 pesos, ¿sí? Como ustedes lo escucharon, 99 pesos. Simplemente la cierran y ya, para que no se abra. Las costuras están acá, de hecho, vienen bien, bien, bien cocidas. Ahí la estamos viendo. Vean, para que no se abra ni nada mientras ustedes van viajando. Está muy chida, de hecho. Está bien, bien, bien loca. 99 pesos, señores, esta funda, que vale mucho la pena. Ustedes consiguen este tipo de fundas en las, en las, en las tiendas estas especializadas para, para equipos, en las tiendas especializadas para, para gadgets arriba de 300, 400 pesos, que realmente no valen la pena porque son demasiado caras. Chequen la página de Team Mart, la funda está en 99 pesos. Está bastante chida, de hecho, se ve muy loca. Vean, ahí ustedes lo, lo, lo podrán apreciar. Meta, me, 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 me gustó. El color está muy chido, se ve muy retro. Está increíblemente chida. Y pues bueno, ya lo saben, Vic. Aquí está tu funda prometida y listo. Señores, que, 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 que huevos putos todos. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, siempre vi con la parte de arriba. Mi Twitter, aquel lado, en la parte de abajo. Vic, aquí está tu funda. Chequen la página de Team Mart.com para comprar más cositas. Y sobre todo, pues bueno, hacer que su vida geek 2.0 sea muchísimo más práctica y fácil. Yo, Sola 15, nos vemos.